Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Señor Yo a ti Solo a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo cuando tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Jesús Yo quiero menguar para que crezcas tú Amor Te entrego Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Gracias.